Si tienes dudas sobre a qué ayudas puedes acogerte o cómo tramitarlas con esto de la crisis del COVID-19, nosotros desde La Escola queremos ayudarte. Mándanos un correo a contacto arroba lascola.org con tus dudas sobre qué ayudas puedes solicitar o cómo las puedes tramitar e intentaremos contestarte e informarte lo antes posible, porque en La Escola estamos contigo.